Yo os digo que este señor nos lleva, lo recibimos a unas cuantas personas que reclamamos en el ayuntamiento de Villacuillosa. Entonces, hemos llevado con una confianza con él y le decimos que a ver si venía la próxima charla y que le preguntáis todas las inquietudes que tenéis vosotros, porque nosotros nos podemos ayudar en ese sentido. José María Guerra, y bueno, ahora ya os explicaré las cosas. Buenas tardes, mi nombre es María Guerra, bueno, es el final, bueno, se me hace que se olvida, bueno, hacemos un parque, y estoy aquí porque me pidió carmen a redondo, y ya me viene con ustedes a explicarles un poco cómo había sido la situación y todo el camino que ha seguido la impugnación de los problemas internacionales de Villacuilosa. Bueno, nosotros impugnamos el año 2005 en la serie de valores catastrales, tras el camino que se sigue con todo este tipo de cosas, tenemos que ver acudir al Tribunal Supremo de Administrativo Regional y al Tribunal Superior de Justicia, obtuvimos unas sentencias favorables en la que se anulaban los valores catastrales de Villacuilosa, y además en todas estas sentencias, en las tres, en todas estas sentencias, se anulaba también la ponencia de valores de Villacuilosa de Gallo 2005, la famosa ponencia de valores catastrales. De esas dos sentencias, las dos inicialmente fueron recurridas por la bancaria del Estado, en la de Tribunal Supremo, una de ellas no se mantuvo en los recursos de apelación, pero en la otra sí que se mantuvo, en la que se mantuvo en el Tribunal Supremo, en toda sentencia, y a los del 2013, en el 2013, diciendo que se anulaba el valor catastral particular de esa finca en concreto, pero que se revocaba la sentencia de Tribunal Supremo, en cuanto a la donación total de la donación de valores catastrales. Con eso, en los pronunciamientos, o con los precal pronunciamientos, se inició un procedimiento de reclamación, pidiendo la revisión del valor catastral, ajustado a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las que habían anulado el valor catastral, el valor de la donación de los valores catastrales. Las sentencias del Tribunal Supremo salen por en medio, en sus procedimientos son los que se referirán a buscar en la donación, en los que iniciamos la reclamación, solicitando que se mantuviese la ponencia anterior, una vez que la ponencia del 2005 había sido anulada por el Tribunal Supremo de Justicia, y además, una de las sentencias de las que se comentaba, ya había dicho que en la ponencia de la donación, que era anula, lo que se solicitaba era la revisión del valor catastral que se estaba aplicando a cada uno de los particulares, y en base a ese pronunciamiento jurisdiccional, que se revocase a la donación de los valores catastrales por el que se estaba aplicando a dios. Cuando llega la ponencia, viene la sentencia del Tribunal Supremo, que después, y en el caso José León, por el contrario que es el que es la sentencia, que si tienen la paciencia de verlo, verán que al final hace dos piruetas, hace dos vueltas, dos altos mortales, y el final acaba diciendo lo que nadie había dicho. Pero bueno, lo que acaba diciendo es que la ponencia del Tribunal Supremo de Justicia no era el órgano competente para anular la ponencia de los valores catastrales. Entonces, lo que ha hecho catastro, lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, por las reclamaciones que teníamos interpuestas, ha sido decirle a catastro, que se tiene que pronunciar a la vista con las resoluciones judiciales, por lo cual, las reclamaciones que se hicieron en aquel momento, y que hicimos, por lo que se fue a los 80 o ahí, que se estuvieron interponiendo, esas reclamaciones están llegando ahora, todas las resoluciones, aquí hay algunas, hay otros que estaban a los otros interesados, para poder facilitarse, pero que son todas exactamente iguales, y lo que están diciendo es que catastrofoma tiene que pronunciarse, y decir, ¿cuál es la sentencia que hay que aplicar? Tenemos dos sentencias firmes, una del Tribunal Superior de Justicia, que dice que la potencia con las relaciones de la Constitución está anulada, y otra del Tribunal Supremo, que dice que el Tribunal Superior de Justicia no podía anular la potencia, pero lo cierto y verdad es que la potencia con las excesiones de la Constitución de Justicia está anulada, eso es lo que existe, España con la provincia y las sentencias, que es lo que ocurre en catastro, que es un órgano nacional, a decir que la sentencia que vale es la del Tribunal Supremo, que es la que revoca, parcialmente, la de Tribunal Superior de Justicia, y considera que Tribunal Superior de Justicia no era órgano competente para las relaciones de las estradas. Con eso, lo que nos encontramos es que todo lo que parecía que habíamos ido ganando, pues no lo hemos ganado, no lo hemos ganado, porque no lo vamos a... no vamos a tener una resolución que nos remate los relaciones de las estradas. que es absolutamente irreal y desproporcionada, tiene que ser fósforo, no cabe intención de la vía jurisdiccional que hayamos iniciado cuando tenemos la resolución de la subjetiva de justicia. Y esa es la sección actual en la que está. A partir de ahí, por lo que no se ha dejado cualquier puesto, no se sigue. Justamente le confía en sí, en una televisión, he oído a la subjetiva de los manifestos del Ayuntamiento de la Vida, puedo decirle el nombre de los que no se ve, que Lili le iba a la paz a la vez, pero a mí eso me suena por la parte de la ciudad, puesto que en el fracaso que han tenido ahora mismo, vienen las próximas y vienen a hacer la papetea. Pienso que antes voy a decir una cosa a veces, o se dice en un pleno que pueden igual decir, para luego decir que va a firmar que lo van a bajar. Porque creen que de todas las cosas después no es. Y que no es la televisión. Pienso que es una propaganda electoral para ver si el fracaso que han tenido le puede llevar. Los políticos son políticos. Que actúan como políticos, se comportan como políticos, pero que digan lo que hagan en una televisión, en una radio, o en un pleno, si después no se juega a un acuerdo y no se toma la palabra. Un pleno ya queda como testigo, que es un pleno que es un chato. La verdad es que es el no porque todo es la vida. Sí, pero, si usted no lleva un pleno, a todos los que le gusta en un pleno no tiene precedente. en un pleno. En un pleno, en un pleno, en un pleno, todos digan que tiene un pleno para el Libri, pero después, si no hay un acuerdo de logrado correspondiente que le diga a Catastro que tiene que revisar el Libri, pues no lo va a revisar. Y a Collosa le ha pasado lo mismo a Campello, porque el que tiene es un pleno paralelo, o sea, si no ha revisado las catástrofes, porque no ha conocido a la gente que vive en Campello tiene un problema similar. El problema de Campello lo que ha hecho Catastro y lo que han hecho los equipamientos ha sido pedir una revisión parcial del catástrofe. Entonces, lo que hicieron en Villagilosa, que en un primer momento parecía que iba a beneficiar a la zona, concretamente a la zona de la Cala, ya lo explicaré, porque es, y a otros sectores de suelo organizable que se desarrollan desde el año 1999 en adelante, lo que parecía que podía ser una ventaja analizándolo es. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Villagilosa tiene el apetito de la gente, siguiendo el paralelo al mismo que el conocimiento, lo que hacen es que tienen la revisión parcial de los sectores de suelo urbanizado, donde podrían hacerse planes parciales. Eso sí, ahí sí que se ha rebajado sustancialmente el valor catástrofe. Pero, ¿qué es lo que hace esa modificación? Es una modificación muy sencillita y muy simple, que vamos, fueron siete páginas, salió en el por el especial de la provincia escondida y igual poco con nosotros. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, mientras sea suelo urbanizable y no se desarrolle, se trata con un régimen especial. La ley del suelo dice que el suelo no es urbanizable, que el suelo urbanizable mientras no se desarrolla suelo objetivo. Yo no puedo hacer nada en un suelo que está incluido un plan parcial, yo no puedo pedir la licencia, yo no puedo construir una casa, yo no puedo hacer un charlet en ningún valor. No puedo hacer nada pero a lo mejor donde voy a pedir o donde salgo parciales, una zona verde, es una calle o es un encamillamiento docente. Con lo cual, mal puedo yo materializar y derecho a hacer algo. Entonces, claro, le da un valor inferior. Muy bien, perfecto. La cara es un plan parcial que se desarrolla a partir del año de 1999 que es por una aprobada en general. Con eso parecía que se les iba a aplicar ese régimen. Pero ya se incluía muy mucho el catástrofe y el inventario de Villagoyosa de poner una conecencia en 100, salvo que esté desarrollado y entonces aplica la conecencia del 2015. Que es lo que ha dicho. Entonces, ¿qué hago? Ha dicho una modificación de la conecencia de los resultados astrales amparándose en que los valores estaban mal calculados y que no, y que los precios se han modificado pero solo para una zona, para un sector del territorio, que es el suelo valizable. Ahora mismo en las soluciones judiciales que en otros impuestos no deberían, pero si no en otros impuestos como el impuesto de plusvalía, el impuesto de incremento de valor en los terrenos naturales urbanos, vamos, que lo que se han diciendo es que cuando no se produce incremento de valor no hay hecho imponible es un problema de prueba, es un problema de prueba, pero ya hay tribunales, en general, en superior justicia de Cataluña y en superior justicia de Cataluña, 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 ya están dictando a las soluciones que cuando se ha ido por una prueba policial acreditando que el valor de extensión y el valor de venta de extensión, venta o de transmisión, sea por excepciones o sea por donación o cualquier cuestión, cuando esos valores no son el valor de ejercicio posterior, no es superior que el valor que el primero, que en esos casos no se produce incremento de valor, pero están siendo pronunciamientos constitucionales en una línea que se está ahora desarrollando, se están impugnando valores catástrofes notificados ahora por la reacción que se ha hecho de Villagullosa, la parción que le digo, se están impugnando y ya veremos qué es lo que dice el Tribunal Segurero de Justicia. El Tribunal Segurero de Justicia de la Junia Valenciana cuando le llegó a la sentencia al Supremo del 2013 hizo un, entreguillas, llevo jurídico en el que decía que anulaba el valor catastral porque no había estudio de mercado pero no duraba la potencia. Claro, entonces, de alguna manera dio cobertura al particular que había impugnado el valor catastral y que llevaba desde el año 2005 con un recurso de reposición, con un recurso entre el Tribunal de Comunidad y el Administrativo Regional que se está aplicando que tardan normalmente un año como mínimo en resolver. Más todo el procedimiento cuando los dos administrativos llevan dos o tres años más, entonces, ahora, de la cobertura a la persona que lleva cuatro o cinco revisando su valor catastral no es correcto. Y, ¿por qué no es correcto? Porque está mal calculado o porque está mal calculado porque no había estudio de mercado. Entonces, ese valor está de falta motivación. Le digo, de falta motivación, lo aturo. Pero aturo ese valor particular no aturo la potencia que era lo que venía haciendo. Eso ha sido un baile jurisprudencial. Había resoluciones de cómo nosotros no les hubiera deboficar que se ha devolviendo las organizaciones. No solamente la potencia de Madrid, la potencia porque no ha habido estudio de mercado, el de Castilla y la Mancha pasa lo mismo, lo que parece en un momento determinado cambiar el criterio. El plan general y el PC1 de la ley se aprueba exactamente en la ley de la ley de 2019. Se modifica exactamente cuando gana el Partido Popular, exactamente lo modifica en octubre del 2000. Pero hay dos concejales que imponen un recurso. Ese recurso declara en la Tribunal Superior Social y en la Valencia nulo el pleno derecho carcetalaje y le dicen claramente que vuelvan a milenio de 2019. Entonces, volvemos a milenio de 2019 para el comandor de Catastrales es una pregunta. Y segunda pregunta, nosotros cuando llegamos aquí, el 90% de la gente nos abandonamos por comprar un optiso en el año 2000 y pico cuando el comandor de Catastrales ya estaba. Nosotros no pudimos recubrirlo. O sea, cuando ya llegamos y firmamos la propuesta de contrarresta ya estaban los contratos o sea, ya está la evaluación de Catastrales entonces nosotros ¿qué es lo que podríamos hacer aparte de decir como hemos recudido? Hay una sentencia que exactamente la 1340 a la 2000 a la que hay una persona que trabaja en un 10 porque fue conceja y lo llevó él va a poder invertir un preso y está pendiente 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 el año que mejora desde el 2000 cuando realmente el plan parcial es de 1929 es una cosa lógica 1001 1 2 3 y conoce el reconocimiento especial si hay una persona que lo conoce pues lo mejor es especial con mucha capacidad de distinción mientras la sentencia que esté pendiente de confirmar porque pueda tener o sea su sentido de recurso la sentencia no anula materialmente el acto administrativo ese acto administrativo significa que no validez cuando la sentencia del tribunal supremo porque la gente se plantea el recurso con el texto administrativo con el TSJ después ha ido el recurso de la relación al Supremo si la sentencia del TSJ confirma una sentencia del TSJ en la definición de sentencias habrá que ver cuáles son las consecuencias jurídicas de esa declaración de seguridad en la sentencia mientras no tenga una sentencia firme que sea inagredable el acto administrativo primigénito sigue teniendo un valor por ejemplo los recursos que estábamos hablando frente a los valores catastrales la sentencia de valores catastrales y los actos administrativos de la modificación de los valores catastrales eran válidos en tanto en cuanto no se ha producido la anulación consecuencia firme en estos casos que me estaba comentando que iniciaron un procedimiento de información de los valores catastrales esta misma mañana una de las personas afectadas me ha venido al despacho y me ha dicho me acaban de devolver todo lo que he estado pagando de IBI este año de 2005 o sea estaba el acto administrativo limitado se estaba pagando de IBI estaba en este caso en particular decir yo por qué tengo que estar gastando el dinero de la bala para que además el juez me pueda decir si me suspende o no normalmente no suspende porque como considera que si es un tema económico es fácil después deshacerla y se devuelve de los ingresados y seguidamente no se conceder a suceso por lo cual se estuvo pagando el IBI en todos los años es más cuando llegó la sentencia de más sobre las justicias se lo consuma y su madre pobre como ya como las asistencias de la universidad no te voy a girar el último año has pensado lo que pase con el Tribunal Supremo pero el último año todos los demás ejercicios se pararon relativamente por tanto que se fue a varios hasta que la sentencia que va a durar en este caso si está pendiente de recurso es que no lo sé realmente por eso por eso he dicho que lo tome con pinzas lo que estoy diciendo pero que la situación que hay es esa o sea para que un acto administrativo se pueda llevar a efecto tiene que ser firme para que sea firme si está recubrido en el caso del contexto administrativo la sentencia tiene que ser firme y después en cualquier caso que dará expensas de lo que sea procedido de ejecución de sentencia porque si se anula el plan parcial significa eso que todas las licencias dadas a la paro de las partes o las minulas imagínese el carajal en el que se encarga podemos saber de que término de que término eso es a la evolución si se puede saber si se puede saber de que término es esa devolución que usted habla no entiendo no entiendo la pregunta de que municipio de que municipio la devolución de que los sitios ha habido de Villagollosa de Villagollosa vale vamos a ver una de las una de las una de los balones que se impulsaron en el 2005 y se ganaron en el tribunal sobre la justicia ahora han devuelto el dinero o sea ¿y qué planteemos? la segunda pregunta es respecto al tema de los valores que se aceleran que realmente nosotros aquí el 30% de los ciudadanos de esta parte de calidad está allí cuando a los soldados la partida de la ciudad de 2005 cuando ya está la verdad si nos afecta directamente aquí vamos a ver el valor catastral cuando el promotor de edificio de la ciudad de la ciudad lo terminó lo vio de alta hay catastros y en ese momento cuando el catastro lo da de alta le notifican al promotor que se administra el excedente le notifica la valoración catastral que le corresponde al bien esa es la valoración que impugna o la que se notifique como producto de una revisión de valores catastrales no puede ¿por qué? porque si permitiésemos que cualquier transmisión o cualquier alteración de la singularidad de los bienes abriese el camino para poder impugnar desde cero jamás tendríamos actos administrativos que fosen firmes o sea la seguridad jurídica es un principio y un valor que hay que preservar la ciudad superior a la sentencia y el sistema ha dicho que no tenía que protestar para adoptar esa sentencia ahora que hay que esperar que atraso que se pronuncie y entonces que recorriéndose clínicamente que tenemos ahora hay que esperar cuando se pronuncie el atraso lo normal es que Catastro diga que como el supremo ha dicho que el superior de justicia no podía anular no tiene por qué anular camino el único camino es ir otra vez al tribunal superior de justicia y decirle que el tribunal superior de justicia te están inmudeando porque tú dijiste que la ponencia era muerto si el tribunal superior de justicia está bravo ese día y quiere reafirmar su personalidad frente al tribunal subrego pues a lo mejor dijo una sentencia y si no sería iniciar otro contrata tanto no, no, no estoy hablando estoy hablando estoy hablando ya, o sea el camino y ahora es que esta resolución que es la que la tiene pero que hay hay algunos propietarios que han venido o no pero yo siguiendo les digo mire que las de que esa es la suya esa es la suya que no la dejo si, Luis Díaz Rodríguez las tengo aquí las tengo aquí y si, los Cervantes está también aquí Valgora Lloret está también aquí Roque Fuster y José Mañoret también o sea esas resoluciones las tengo aquí y son las mismas vale el camino es Catastro les va a notificar igual que los contípicos se fueron ustedes que hicimos un tímite escritu a Catastro y Catastro le dijo que lo sentía mucho que no frente a ese interpusimos la reclamación económico-administrativa que nos centramos al Tribunal Económico Regional y la sentencia que la resolución que tenemos ahora o sentencia que tenemos ahora que es el Tribunal Económico Administrado en la que dice Catastro no puedes ponerte de perfil y decir que no procede si se acuerdan ustedes del papelito que mandó Catastro decía las sentencias están pendientes de recursos de aceleración y por tanto no son firmes y nosotros decíamos no, no, no hay tres sentencias dos de ellas están recubridas pero hay una y la sentencia que se pierde es con la que tienes que pronunciar y ahora pues Catastro que estaba haciendo estaba ganando tiempo con la cual con esta resolución que la resolución no vale para llegar a Catastro Catastro va a dictar una nueva resolución diciendo que la sentencia de 2013 del Tribunal Supremo está estableciendo que el Tribunal Supremo de Justicia no podía durar la potencia y como no podía durar la potencia va a rechazar la reclamación otra vez la va a motivar más por lo que le está diciendo que el Económico Administrativo emplea que es oiga motívene resuelva todo el fondo del asunto no se ponga usted de perfil claro porque efectivamente ¿qué podemos hacer antes de eso? antes de eso podemos hacer una nueva reclamación de cómo el Económico Administrativo se acuerde a empezar otra vez con una de teorías agravante y es que tenemos la Sentencia del Supremo que dice lo que dice con lo cual hay una dualidad de pronunciamientos y además el Supremo dice la de 2013 dice que el Superior no puede durar la potencia si no puede durar la potencia los valores que tenemos notificados son firmes porque no los recorrimos en el año 2015 cuando al promotor se le notificaron por tanto nos van a dedicar el recurso por falta de acción porque no tenemos nos falta la capacidad porque ese acto de acción es firme a efectos de esa finca catastral ojo ¿qué sabes? lo que puede decir el superchorre de justicia que puede decir también que tú que él ha sido una sentencia en un momento determinado diciendo que estaba aturada la potencia y que el trabajo hacía general del Estado consideraba que esa sentencia era de perjudicado y tenía que recurrirla no se le ha ajustado lo que tenía que haber hecho es haberla recurrido y no haber decaído como decayó porque él no formalizó el recurso de casación ¿vale? o el recurso de apelación de este caso la asación ante el supremo porque se casa es el ante el supremo porque el recurso de casación además tiene dos escritos por eso lo digo a efectos un primer escrito que se presenta ante el tribunal superior de justicia que es el que ha dicho la sentencia donde le dices que vas a recurrir ante el supremo por los motivos y simplemente los anuncias y después cuando se detiene por un personal del tribunal supremo que es formalizar el recurso de casación que entonces ya lo explicas ampliamente bueno pues ese segundo escrito no lo hizo la abogacía general del estado o sea dejó firme la sentencia a sabiendas de que el pronunciamiento que tenía el tribunal superior de justicia según dicho no lo ha costado a derecho pero ahora si el tribunal superior de justicia por eso estaba diciendo que si está bravo el día que ponga la sentencia pues a lo mejor 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 pero aquí está parado ahora mismo no les puedo yo indicar solo me gustaría gracias 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 gracias